El seminario de hoy, primero que todo, dándole la bienvenida a todos los que están acá en este nuevo webinar que es parte de la misión que tenemos nosotros como compañía en ir entregando información de las distintas formas de invertir. Nosotros como Creces Inmobiliarios partimos hace un par de años que íbamos a mostrar quiénes somos, ya llevamos tres años en el mercado. Primero partimos con inversiones en Chile, pero nos dimos cuenta que hay muchos chilenos que están con la intención y la voluntad férrea de querer invertir también en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos invertir? Principalmente hay tres grandes factores. Uno, tenemos una rentabilidad que es bastante buena para los inversionistas. Segundo, tenemos un país que tiene una estabilidad tanto política como social allá en los Estados Unidos, ya sea gobiernos tanto de izquierda o derecha, sin meterme en el tema político porque no me quiero meter, pero sí son más bien de línea centro. Entonces, la estabilidad de Estados Unidos se mantiene en el tiempo y también estamos hablando de una de las, más que una, la principal potencia económica en el mundo. Y por otro lado tenemos retorno en dólar, que es la moneda dura en el mundo. El dólar es la moneda que más se transa en el mundo y la moneda más dura. Entonces, eso es que, por eso estamos acercando a Estados Unidos a Chile. Ahora que ya vamos a partir con la presentación, les quiero invitar que nos puedan seguir en nuestros canales digitales. Estamos en Instagram como en Facebook, arroba Crece Inmobiliario, o en nuestra página, arroba Crece Inmobiliario.com, donde ahí van a poder encontrar más información y también van a tener más novedades, porque dentro de poco estamos haciendo un refresh completo de la página y de aquí a un par de semanas se van a encontrar con novedades bastante entretenidas, donde vamos a potenciar también el tema de Estados Unidos y vamos a potenciar también el área de educación financiera. Bueno, dicho esto, la invitación a que sigan nuestros canales digitales, vamos a ver, ¿quiénes somos? ¿Quién es Crece Inmobiliario? Es una empresa que nace hace traña atrás y se dedica principalmente a asesorar a nuestros clientes de manera que puedan invertir de manera segura e inteligente, lo que hacemos en Chile y Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros también tenemos experiencia en invertir, ya sea en Chile como en Estados Unidos. Somos inversionistas. Muchas veces, cuando yo voy a comprar algo y le digo a quien me está ofreciendo, oye, ¿qué te parece? Sí, me parece que podría ser bueno. No, acá somos inversionistas. Nosotros hemos probado el producto antes de partir con entregar este producto de inversión en Estados Unidos a nuestros clientes. Nosotros dimos la vuelta completa. Si bien tenemos partner estratégico en Estados Unidos y que somos de mucha confianza, trabajamos con las principales empresas inmobiliarias en Estados Unidos, con el apoyo de A&P, que acá está Roberto acompañándonos, pero nosotros también somos inversionistas. Tenemos propiedades en Estados Unidos, vemos que es un negocio rentable, disfrutamos de las ganancias del negocio de Estados Unidos, los asesoramos de principio a fin en todo el proceso y no los vamos a dejar a mitad del camino. Entonces, es súper importante que antes de generar cualquier inversión, si bien a nosotros, los chilenos, antes de invertir en Chile, tenemos que buscar mucha información, pero estamos cerca. Invertir en Estados Unidos, necesitamos más información. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, acercamos esa información hacia nuestros clientes. ¿Y cuáles son nuestros servicios? Nuestros servicios principalmente están enfocados en abrir la cuenta corriente al cliente. Bueno, aquí me voy a detener un poquitito. Es que no solamente abrir la cuenta corriente. Para ser inversionista en Estados Unidos, desde Chile, yo les puedo afirmar que ustedes, si es que quieren, no se acercan ni siquiera al aeropuerto Arturo Merino Benítez y pueden comprar una propiedad en Estados Unidos. ¿Es factible? Sí, es factible. ¿Lo hemos hecho? Sí. Yo personalmente lo he hecho de esa forma. ¿Y por qué? Porque contamos con las principales alianzas, tanto con instituciones financieras, tanto con que nos abren la cuenta corriente, tanto con la banca privada, que nos finanza cuando el ticket del crédito es bajo 150 mil dólares, con la banca tradicional, cuando el ticket del financiamiento que estamos adquiriendo es sobre los 150 mil dólares. Tenemos alianzas con las inmobiliarias. Todo funciona a través de la firma digital, a través de DocuSign. Entonces, sí se puede hacer de manera remota. Ahora, si quieren pegarse un viaje para allá, también es rico ir a Estados Unidos. Tenemos gente que nos acompaña en todo el proceso de donde ustedes pueden ir a ver cada una de las propiedades que están eligiendo. Casualmente, hoy día, por temas de conciencialidad, no les puedo decir el nombre, pero hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. Hay un cliente en donde ya hicimos el recorrido, el recorrido Orlando, Filadelfia, Baltimore y San Luis, y West Palm Beach también. Entonces, ahí estuvimos. Acompañamos el cliente. Nosotros vamos a buscar al aeropuerto, le acompañamos todo el proceso, le mostramos las propiedades, le mostramos las distintas alternativas, de manera que siempre nuestros clientes se sienten acompañados en todo el proceso. Entonces, estamos en la apertura de cuentas corrientes personales y comerciales. También, nos ayudamos en constituir la sociedad. Hay dos tipos de sociedades en Estados Unidos. Una es la LLC y la otra es la C-Corp. ¿Cuál es la diferencia entre una? Que una es de un estilo de responsabilidad limitada que es en Chile, que es la LLC, y otra es la sociedad anónima que es la C-Corp. ¿Por qué es importante? Principalmente por un tema de impuestos. Y principalmente estamos hablando acá de impuestos de herencia. Cuando tú, ojalá, que nunca pase, todos vamos a llegar ya en algún momento, nos pasa algo y somos propietarios del bien como persona natural. Si nuestros herederos quieren hacerse del bien o adquirir la sociedad para liquidarla, tienen que pagar impuestos que están en... Porque son por tramos, pero en tramos promedio son del orden del 50%. Entonces, es muy oneroso el liquidar un departamento o una casa o cualquier propiedad en Estados Unidos. Eso es para los no residentes. Entonces, ¿qué es lo recomendable para todos los inversionistas que no son americanos? Que sea a través de una sociedad. Y nosotros tenemos abogados allá en... Que son partners nuestros a través de A&P. Tenemos toda la estructura donde vemos qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere el cliente, y vamos buscando la mejor sociedad de acuerdo a su necesidad y a su requerimiento. Por otro lado, también, si quieren obtener la visa E2, podemos guiarlo, contamos con empresas y abogados que nos asesoran y que nos dan apoyo al cliente para obtener la visa E2. Entonces, ¿qué consiste esto? Que ustedes como inversionistas puedan obtener una visa en Estados Unidos. Vamos guiando para que a través de nuestros partners allá en Estados Unidos les sea mucho más cómodos y sea mucho más fácil la obtención de la visa. Nosotros, aquí soy súper claro, ¿nosotros le obtenemos la visa a nuestros clientes como crecimiento negativo? No. Pero sí tenemos nuestros partners que lo asesoran a nuestros clientes en cómo obtener la visa. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos clientes que quieren generar inversiones inmobiliarias para lograr obtener la visa. Entonces, respondiendo a otra pregunta que siempre nos hacen a través de inversiones inmobiliarias, ¿puedo obtener la visa? Sí. ¿Tiene que ir acompañado y bien asesorado? También. Bueno, también nosotros entregamos el servicio de obtener, apoyar con nuestra gente ya para que se tenga la visa de manera más sencilla y lo más simple posible. ¿Y en qué consiste nuestro modelo 360 de una compra de propiedades en Estados Unidos? La gracia de esto, como les comentaba en el comienzo, tenemos alianza con las principales constructoras de Estados Unidos a través de IMP. Estamos presentes, ya sea en las zonas de Baltimore, Filadelfia o San Luis, con ABC, que es una fábrica de casas que es tremenda. en los últimos años ha vendido más de 5.000 propiedades, ya estamos cerca de los 6.000. Entonces, son empresas grandes, son empresas serias. Por el lado de Floría, tenemos alianzas con Lenar, con Fortune, con The Road, que proyectos particularmente que les vamos a ofrecer hoy día para que lo vean, cuál es la principal ventaja de lo atractivo. Entonces, los partners que tenemos allá son súper importantes, son súper grandes. Entonces, no estamos con cualquier constructora. También tenemos proyectos que sean súper rentables. Ahora, si quieren para vivir, buscamos también la comodidad. Generamos, somos una boutique, generamos un traje a la medida. Estamos en las principales ciudades, como les comentábamos. Buscamos el financiamiento. Tenemos partners que nos toquen el financiamiento privado, como el financiamiento tradicional, en las distintas zonas. Entonces, el financiamiento nosotros lo conseguimos allá en Estados Unidos. No es necesario, y esto quiero obligarlo, no es necesario conseguir el financiamiento en Chile para llevar allá. Podemos generar todas las acciones para conseguir el financiamiento en Estados Unidos. Y lo apoyamos en la entrega, en la visita de la propiedad, como les estaba mencionando. Desde que ustedes coordinamos, desde que ustedes llegan al aeropuerto, podemos acompañarlo en la entrega de la propiedad. Y también, no menor, y muy importante, en la administración de la propiedad. Hoy día, muchas veces, acá en Chile, nos cuesta un poquitito el hacer el seguimiento a las propiedades, imagínense, en Estados Unidos. Entonces, la administración y la postventa es vital en todo este proceso del negocio. Y contamos con las mismas inmobiliarias que los partners nuestros, pero acá en Chile, es una empresa del grupo que se expresa Correores, ellas nos apoyan en toda la postventa de nuestras propiedades en Estados Unidos. Por lo tanto, si pasa cualquier cosa, no van a tener que acudir a la persona de Estados Unidos si quieren, las puertas están abiertas, pero acá tenemos un equipo que los vamos a apoyar de principio a fin en todo el proceso, tanto en la postventa como en la administración. Dicho esto, quería darle la palabra a Paula, que nos va a comentar un poquito de teoría para entrar ya ahora a hablar con Roberto de este proyecto en particular que queremos presentarle a ustedes y contarle que estamos bastante contentos. La verdad que hemos tenido bastante reconocimiento de parte de ustedes, pero más que eso el reconocimiento, estamos contentos porque estamos haciendo bien las cosas y estamos entregando un buen servicio a nuestros clientes y nada mejor que el reconocimiento de nuestros clientes. Por lo tanto, gracias por todo el reconocimiento que hemos tenido en el último tiempo. Ha sido trabajo de harto tiempo de poder entregarle el mejor servicio a nuestros clientes y principalmente ponerse en los zapatos del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que necesitan nuestros clientes? ¿Por qué quieren invertir allá? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder invertir allá? ¿Cómo administramos y hacer la postventa? Eso es lo que nos da a nosotros la principal plus para que estemos hoy día acompañando a nuestros clientes en este proceso y en este viaje de la inversión en Estados Unidos. Paula, te dejo ahí con esta parte. Muchas gracias a todos por asistir hoy día. Les voy a hablar un poco acerca de las oportunidades que tenemos en distintas ciudades. Hoy día particularmente vamos a hablar acerca de las inversiones en Orlando donde Roberto nos comentara un poquito acerca de un proyecto que nos entrega un 10% de rentabilidad asegurada lo que es maravilloso para los inversionistas acá en Chile. En Florida tenemos distintos tipos de inversiones podemos ver proyectos de preconstrucción entrega inmediata y algunos proyectos de propiedades usadas en toda Florida. Puede ser Orlando puede ser Florida puede ser Miami puede ser Tampa y todas las ciudades que están a su alrededor. Así que tenemos más de 60 proyectos ahí para que ustedes puedan escoger. También tenemos algunas oportunidades en Baltimore y en Filadelfia en donde podemos encontrar propiedades de bajo costo y con muy buenas rentabilidades. Así que si ustedes lo que están buscando es eso también nos pueden hablar a través de nuestras redes sociales o a través de el mail que aparece en nuestra página en caso de que quieran ver propiedades de menor costo y con excelentes rentabilidades también que también a través de Roberto con IMP y ABC Capital podemos encontrar muy buenas propiedades en este sector. Finalmente también tenemos algunas oportunidades en Detroit donde sabemos que es un mercado en donde podemos encontrar propiedades a valores muy bajos y también con muy buenas rentabilidades. Nuestras alianzas comerciales como bien señaló Cristian son las constructoras más importantes de todo Estados Unidos así que tenemos empresas muy importantes trabajando actualmente con nosotros como ABC Capital en Baltimore y Filadelfia en Florida podemos encontrar Arenara Fortune son empresas serias con más de 15 años de trayectoria las cuales nos van a brindar una solución integral a todas las solicitudes que podamos tener acá en Chile y ahora quisiera darle el paso a Roberto para que nos explique acerca de lo que vinimos a ver acá que son estas propiedades en Orlando que nos entregan una rentabilidad asegurada de un 10% y que se presentan como una muy buena opción de inversión Muchas gracias Paula ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto Perfecto Bueno, buenas tardes para todos nuevamente gracias por la invitación a nuestro partner en Chile a nuestros grandes amigos de Crece Inmobiliario Paula y Cristian de verdad muchas gracias y bueno aquí nos encontramos en otro nuevo webinar está destinado a un proyecto muy interesante como decía muy bien Paula y Cristian al tener un portafolio amplio pues es importante irnos deteniendo y hacer énfasis en algunos proyectos como tal por sus características por su uso por la finalidad como tal y como mencionaba muy bien Paula por el tema de una renta asegurada entonces dando paso y comienzo a esto la idea es hacerlo de una forma muy dinámica a medida que vamos hablando habrá momentos donde se puedan hacer espacios para las preguntas que tengan las vamos respondiendo la idea aquí es dar la información de una manera general para que cualquier inquietud ya a profundidad se pueda solucionar por medio de una cita privada entonces voy a compartir la presentación perfecto entonces acá pues nosotros ya tenemos más de un año una alianza comercial estratégica con Crescimobiliario parte de esta alianza siempre es brindar el mejor servicio y nuestros amigos de Crescimobiliario lo saben hacer muy bien lo que nosotros hacemos simplemente es dar un respaldo con nuestros años de experiencia a mí me gusta comenzar con esta diapositiva y las personas que de pronto ya nos han acompañado en anteriores webinars se habrán dado cuenta y acostumbro a hacerlo porque como muy bien lo decía Cristian al principio y en la introducción nosotros siempre estamos pensando en ofrecer portafolio porque siempre va a ser bueno sobre todo en esta época aún más diversificar todas nuestras inversiones y generar ingresos en dólares por todo lo que ya mencionó Cristian y no vale la pena repetir pero sí profundizar en la divisa como tal y la solidez económica de un país como Estados Unidos entonces es mirar nuevos horizontes para encontrar opciones de diversificación como compañía y al ser partners de Crescimobiliario les cuento brevemente un poco sobre nosotros somos una compañía somos brokers internacionales es una empresa familiar llevamos más de 13 años en poco vamos a cumplir 14 años constituidos y tenemos en nuestra compañía especialistas con más de 18 años de experiencia en todo lo que tiene que ver el proceso como tal de real estate todo lo que son inversiones y el acompañamiento cuál es parte de la asesoría y en qué apoyamos fuertemente a Crescimobiliario para todos los clientes en Chile en todo lo que tiene que ver con la elección del proyecto de propiedad que definitivamente es algo muy interesante y es importante pero más aún el acompañamiento en cuestiones legales como también lo explicaban anteriormente todo ese acompañamiento en financiación hipotecaria y la posventa ese día a día pues nosotros prestamos el servicio con Crescimobiliario para que ustedes tengan la tranquilidad de que siempre van a tener respuesta en todos los escenarios después de realizada la compra operamos en diferentes estados dentro de los Estados Unidos Florida Maryland Pensilvania Missouri California siendo Florida el que más se destaca por ser el más atractivo para el mercado latinoamericano simplemente manera de repaso Cristian lo explicó muy bien pero manera de repaso parte de nuestra asesoría y para que ustedes tengan muy presente a la hora y a las personas que se han ido vinculando al webinar que de pronto no estuvieron al principio es importante recalcar mecanismo legal para la compra de una propiedad dentro de los Estados Unidos siempre recomendamos hacerlo por medio de una sociedad americana no a título personal y básicamente la razón es primero el impuesto de sucesión es muy alto al momento de fallecer la persona natural dueña del inmueble pues realmente el impuesto va a ser alrededor de entre el 45 y el 55% del valor de la propiedad entonces por eso por medio de una sociedad americana ese impuesto de sucesión no se va a pagar y adicional a esto al ser una sociedad es una sociedad de papel no es una empresa como tal sino es una sociedad de papel cuyo único fin es ser dueña de inversiones inmobiliarias como tal entonces los inversionistas van a ser dueños de esa sociedad quien a su vez va a ser dueña de la propiedad como muy bien lo explicaba Cristian puede ser una LLC puede ser una C-Corp esto básicamente al ser hecho a la medida del inversionista en su momento nos reunimos con los abogados pertinentes para la elaboración es un proceso demasiado sencillo solamente es la realización de un formulario pago como tal y queda completamente constituida de dos a tres días calendario y en un periodo de dos a quince días se les está entregando a ustedes los inversionistas toda la documentación de la sociedad estatutos como tal de la sociedad quien los hace dueños como tal de esa sociedad adicional a esto también mencionar la importancia de a dónde van los recursos de ustedes como inversionistas entonces es importante mencionar que en los Estados Unidos funciona una figura que se le llama escrow agent que es una casa de título con muchos años de tradición opera en todos los estados dentro de los Estados Unidos y son entes que tienen el componente entre fiducia y notaría entonces ¿cuál es la finalidad? los inversionistas giran el dinero a esta casa de título nunca lo hacen directamente al vendedor o al constructor en este caso esa casa de título se va a encargar de proteger el dinero y como protege el dinero va revisando toda la documentación que provee el vendedor o constructor con el que estamos haciendo la transacción una vez revisan que todos los documentos se encuentren en regla se pueda comprobar el título de la propiedad ahí sí desembolsan el dinero al vendedor y los documentos de toda la transacción la casa de títulos se los emite al inversionista o en este caso ustedes como compradores entonces es una figura que opera a lo largo de los Estados Unidos y protege la da una formalidad a cualquier transacción inmobiliar entonces a la hora de invertir fuera de nuestro país qué mejor que tener este tipo de garantías otro tema adicional que también vale la pena profundizar cuando estén interesados y saquemos citas privadas con especialistas como tal en financiación hipotecaria es como también lo explicaba muy bien Cristian dos modelos banco convencional banco privado cuál es la diferencia el banco convencional nos va a prestar montos mínimos desde 150 mil dólares equivalentes a un máximo de un 70% de financiación lo que estamos hablando de propiedades superiores a 215 mil 220 mil dólares esas esas tasas se manejan alrededor de un 5% para el inversionista extranjero en algún hay diferentes modelos por eso pues digamos que esta es una información general pero hablando de una manera más más privada o más personalizada estaríamos hablando que pueden haber tasas inferiores al 5% de acuerdo a la cantidad de años y al monto como tal que uno requiera pero en tiempo de duración pueden tener préstamos a 30 años y la financiación o bancos privados realmente tienen un monto mínimo alrededor de los 30 a 35 mil dólares para prestar porque estamos hablando de propiedades cuyo valor es inferior al que vimos para préstamo convencional entonces para todas las oportunidades que estén alrededor de 100 120 mil dólares esta modalidad de banco privado es más interesante y es la que realmente nos presta a los extranjeros para poder adquirir las propiedades solamente hay una gran diferencia en la tasa de interés que está alrededor del 9% entre el 9 y el 10% y aquí ya no es a 30 años sino sería 5 años información digamos que más extensa la podemos manejar de una manera privada administración de la propiedad es súper importante tenerlo en cuenta porque cualquier inversión inmobiliaria como estas en la Florida o fuera de la Florida en cualquier estado debe estar siempre supervisada por una compañía experta que tenga la trayectoria para hacerlo entonces ustedes van a tener la tranquilidad de poder tener este tipo de servicios de una manera remota con la tranquilidad de que hay un equipo haciendo este tipo de supervisión y que tiene un valor entre un día sin ingresos y es inmobiliaria que tenemos como servicio y disposición de ustedes son los constructores más grandes de los Estados Unidos y tienen más de 15 años de experiencia en el mercado aquí no no improvisamos ni estamos con con empresas que estén comenzando porque pues nuestra garantía es la garantía de ustedes como inversionistas tres tipos de inversión ya sean propiedades que estén construidas actualmente como segundo hogar preconstrucciones sobre planos o construidos generando renta tenemos más de 60 opciones para todos ustedes y aquí ya empezamos a entrar un poco más en materia vamos a hablar el día de hoy en el centro de la Florida ciudad de Orlando y un proyecto muy interesante aquí para destacar algunas de las zonas puntuales que más interesan a nuestros inversionistas cuando hablamos de la Florida el número uno hoy en día es Orlando y digamos que en orden y en el rango como tal tenemos a Orlando tenemos a Miami West Palm Beach y por último Tampa tienen mucho dinamismo por su ubicación y por grandes oportunidades cuando hablamos de Orlando hablamos de diferentes zonas hablamos de la zona residencial y de la zona vacacional ¿por qué? porque estamos hablando de la ciudad más turística de los Estados Unidos y al ser la ciudad más turística de los Estados Unidos definitivamente tenemos que poner atención a que el turista en nuestra ecuación como inversionistas va a generar dinero porque va a tener y necesita un espacio para rentar ya que cada vez y sobre todo en esta época de pandemia los hoteles pasan a un segundo plano y preferimos evitar estos espacios como tal de tener aglomeración de personas tener que estar entrando y saliendo edificios de 15, 20, 30 pisos entonces acá lo que hacemos es migrar a oportunidades en zonas vacacionales que contrarrestan y apoyan todo ese proceso como tal del dinamismo de los hoteles en la ciudad más turística de los Estados Unidos y tenemos y atacamos zonas como el centro o el downtown de Orlando Kissimmee que es la zona vacacional que más es reconocida por ser parte de la zona vacacional que de hecho es la que se encuentra aquí señalizada en rojo que está muy cerca al aeropuerto y así como esas zonas como Celebration Davenport Lake Nona algunas residenciales como Dr. Phillips y Lake Nona algunas vacacionales adicionales como Champions Gate como Lake Buenavista Reunion y muchas más entonces es importante entender la diversidad de una ciudad como Orlando ¿Por qué tan interesante Orlando? Definitivamente la ciudad que desde pequeños nos ha tenido acostumbrados aquí es la ciudad donde los sueños se hacen realidad y en donde realmente el niño que cada uno lleva siempre va a estar presente y no solo como inversionista sino también tenemos que traducirlo a ese turista que va a alquilar nuestras propiedades es una de las ciudades más prósperas dentro de los Estados Unidos el crecimiento que ha venido teniendo en los últimos siete años es impresionante en donde ha sido catalogada y más adelante lo vamos a ver como una de las cinco ciudades más importantes para invertir dentro de los Estados Unidos alrededor antes digamos que estábamos manejando alrededor de 800 vuelos hoy en día el mercado en pandemia ha sido demasiado dinámico porque a falta de turista extranjero el turismo local se ha disparado dentro de los Estados Unidos y en ciudades como Orlando entonces tenemos muchos y hay diferentes publicaciones que mencionan donde muchos inversionistas de la parte del norte como de Nueva York de Seattle de Canadá han estado migrando ciudades como Orlando por su clima por sus espacios por la tierra que hay y por las grandes oportunidades que se genera con bajos montos de inversión entonces estamos hablando de alrededor de 95.500 pasajeros diarios porque pues estamos hablando de que Orlando tiene una temporada media y temporada alta no tiene temporadas bajas esto es un dato que pues definitivamente cuando tengo clientes mujeres les fascina y es ver que ya Orlando a diferencia de Miami lo que era hace 10 años se ha convertido también en un paraíso de shopping en donde hay diferentes malls donde hay outlets como tal con las marcas más distinguidas a nivel mundial de moda y definitivamente pues es un espacio en donde ya no solamente estamos hablando de parques sino también de toda la experiencia como tal a la hora de irse de shopping algunos datos interesantes que son muy relevantes para hablar de la ciudad como tal más de 80 millones de visitantes anualmente tiene 5 en la zona vacacional tiene las 52 semanas para alquiler como tal Orlando se va renovando en su aló Roberto está pegado ¿no? sí oye mientras Roberto llega el comentario de la zona SpaceX y Roberto estampa Clearwater playas espectaculares perdón Roberto Roberto quedamos en datos interesantes aló aló ¿me oyes? sí ahora sí ¿me escuchan? sí tuve un problema de conexión quedamos en las 52 semanas para alquilar y ahí justo iba a intervenir pero volviste aló aló qué pena ¿ya? ¿ahí estoy? sí les estaba diciendo de la ubicación de Orlando del clima y definitivamente pues al ser la ciudad más turística de los Estados Unidos genera ganancias anuales superiores a los 30 mil millones de dólares entonces tiene varios componentes medios como Forbes la han catalogado y les decía anteriormente en la ciudad más interesante para invertir dentro de los Estados Unidos por diferentes motivos desarrollo creación de nuevos empleos y definitivamente por su sector turístico y mucha tierra por aprovechar y en el 2019 encabezó la lista de Forbes principal ciudad y más interesante para invertir dentro de los Estados Unidos por porcentajes muy interesantes de crecimiento y valores de propiedades si lo comparamos con el resto de los Estados Unidos entonces estamos hablando de una ciudad muy interesante los mayores empleadores definitivamente estamos hablando de Walt Disney y Universal Studios pero detrás vienen sucediendo grandes cosas no solamente en el tema turístico como Disney Springs antiguo Downtown Disney donde uno llega y vacaciona sin necesidad entrar a los parques tienes toda la magia de Disney además de esto lo que les mencionaba la apertura de los parques los recientes que se han ido aperturando y los que vienen en el plazo de 4 o 5 años sino también todo lo que está haciendo en cuanto a su infraestructura ampliación del aeropuerto que va a estar para entrega en este año va a pasar va a pasar de recibir 35 millones de pasajeros alrededor de 48 millones de pasajeros y seguimos pensando turista en la ecuación dinero para nuestra propiedad más ganancia ampliación de las vías principales como la Interestatal 4 que es la que realmente nos lleva perfectamente a ciudades como Daytona y al norte de la Florida pero atraviesa toda la zona de los parques entonces necesita ampliación que está también para entrega este año y adicional rutas paralelas para ir de los parques a zonas vacacionales entonces estamos viendo una infraestructura completa dentro de la ciudad de Orlando primer tren rápido el sur de la Florida que si algo tenía como deficiencia era el transporte público todo lo que era el sur de la Florida y uno necesita carro para llegar y alquilar aquí estamos hablando que actualmente ya se encuentran desarrolladas y abiertas las fases desde el centro de Miami hasta West Palm Beach en donde en una sola hora puedo hacer este recorrido y este año se va a estar abriendo la fase de Orlando en donde va a unir todo lo que es el centro de Miami hacia Orlando en tres horas entonces es maravilloso porque aquí vamos a tener muy digamos que la facilidad de poder viajar sin necesidad de estar alquilando carro y eso va a generar alrededor de 7 millones de turistas adicionales centro de convenciones más importante en este momento el de Chicago es el número 1 junto con el de el de las el de las Vegas y el de Orlando viene posicionando de hecho el presidente actual comenzó también su gira y Trump en su momento comenzaron su gira presidencial en Orlando en este centro de convenciones entonces tiene una alta alta demanda complejo deportivo ¿por qué les menciono todo esto? yo sé que son muchos datos pero es que el proyecto sí, el proyecto va a ser interesante pero tenemos que entender por qué en esta ciudad qué nos ofrece Orlando entonces hablamos de el USDA se inauguró en el 2017 y es un complejo con más de 100 canchas de todo tipo de superficie de tenis tanto para niños como para amateurs y hasta profesionales estamos pasando por todas las categorías mixtas y además se prevé que va a haber un ATP en esta ciudad aprovechando este gran complejo que se tiene está muy cerca al aeropuerto en todo lo que es Lake Nona al que le gusta el fútbol se nos viene el mundial en el 2026 CEDES Estados Unidos México y Canadá y Estados Unidos tiene como sus ciudades principales Orlando no puedes aprovechar ser la ciudad más turística y que no se hace de mundial nuevamente entonces estamos hablando que el estadio de fútbol que fue inaugurado hace más o menos imagínense la valorización que van a tener las propiedades si hablábamos de que se va a realizar un mundial de fútbol y va a despertar obviamente el interés a nivel nacional y mundial ahí como vamos con una que otra pausa pero como vamos bien vamos bien vamos bien bueno entonces yo creo que vamos a entrar en materia en lo que es el proyecto vamos a hablar de The Growth The Growth es un proyecto que nos gusta mucho es un proyecto reciente tiene muy pocos años y adicional a esto vamos a hablar de una nueva fase que está recién salida que se llama The Terraces que también hace parte de The Growth como tal ok vamos a empezar hablando por el constructor o los desarrolladores que en Estados Unidos se llama el developer es súper importante porque pues obviamente como les decíamos parte de la experiencia es tener este tipo de garantías de constructores muy sólidos estamos hablando de BTI Partners muy fuertes en el sur de la Florida tienen más de 70 años de experiencia en el mercado ha sido galardonado por diferentes proyectos y ha hecho más de 3.5 billones de dólares en transacciones inmobiliarias ha comprado más de 8.500 acres en tierra como tal a lo largo del sur de la Florida ha generado más de 18.000 unidades construidas o vendidas y además de eso actualmente se encuentra alrededor de 1.700 unidades en construcción entonces estamos hablando de un desarrollador fuerte un constructor fuerte en el sur de la Florida en diferentes ciudades y aquí claramente nuestro proyecto que nos trae hoy a este webinar que es The Growth definitivamente pues es un destino vacacional de primero nivel en Orlando y ya vamos a ver por qué son edificios como tal de apartamentos que no superan los seis pisos pero que tiene amplias zonas tanto verdes de piscinas tiene diferentes tipos de amenidades tiene un lago espectacular y lo más interesante definitivamente es su ubicación ¿por qué? porque estamos hablando que si nos ubicamos en el centro de Orlando en donde se encuentra el estadio principal el aeropuerto como tal y aquí ya vamos a ir bajando por la Interestatal 4 que era la vía principal que les mencionaba y en todo este espacio izquierdo vamos a ver la zona de parques desde SeaWorld Universal todo lo que es Magic Kingdom Disney Epcot todo lo que está lo tenemos digamos que al lado oeste la Interestatal 4 y estamos hablando que The Growth está en el corazón de los parques está en el corazón de los hoteles de Disney a solo 5 minutos de los hoteles de Disney entonces ¿por qué hablamos de esto? porque definitivamente todo lo que hablábamos al principio de los hoteles de la importancia de tener un plan B para los turistas que no quieren hospedarse en grandes hoteles con amplia influencia de personas hablamos de un proyecto que está a 5 minutos de los hoteles y ofrece como inversión para todos nuestros clientes apartamentos de 2 y 3 dormitorios completamente amoblados desde 399.900 dólares ¿qué significa esto? estamos hablando que tenemos propiedades que ya están listas para ser adquiridas por ustedes y que tienen un programa de alquiler con una compañía de mucha trayectoria también que presta todo este servicio digamos que de atención tipo hotel en las propiedades vamos a comenzar hablando de este servicio porque definitivamente esto es lo que también hace como ese servicio o esa administración de la propiedad llamémoslo así va a tener un respaldo de una compañía con gestión hotelera de categoría mundial estamos hablando de Benchmark en asociación con Paramount que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos en donde pues llevan más de 35 años en este negocio de todo lo que tiene que ver con la hotelería entonces son servicios de alta calidad desde la limpieza hasta todo lo que tiene que ver con el hospedaje Paramount como tal como lo acabo de mencionar se asoció con Benchmark y ¿qué significa esto? o sea estamos hablando de compañías que llevan más de 20 y 35 años en todo lo que tiene que ver con gestión hotelera para brindar servicios de alta calidad nada que envidiarle a los hoteles cinco estrellas en ciudades como Orlando entonces aquí lo que se prevé es generar toda esa comodidad para los huéspedes y un huésped feliz va a regresar va a recomendar y eso es lo que nos conviene como inversionistas definitivamente son catalogados con premios y con excelencia en estándares como de TripAdvisor que pues cuando hablamos de viaje uno siempre está revisando TripAdvisor cuáles son los comentarios y categoría número uno tanto Paramount como Benchmark que nos va a ofrecer como tal ese tipo de renta que vamos a ver más adelante esa renta asegurada entonces para seguir avanzando ¿qué tenemos en este tipo de comunidades? tenemos espacios como tal amplios que tienen desde consejería o el Concierge que es muy conocido y funciona muy bien porque realmente cuando uno viaja como huésped uno quiere que le ayuden en todo entonces el traslado a los parques de Disney esos traslados son diarios si necesito comprar algo o algo de último momento que me faltó o quiero tener atracciones o comprar tiquetes para los parques no tengo que mover un solo dedo el Concierge se encarga de eso o sea estamos invirtiendo en un proyecto cinco estrellas que tiene absolutamente todas las amenidades aquí vamos a ver un poco de lo que hablaba al principio tanto en la distribución en donde se encuentran perfectamente distribuidas a lo largo de las torres como tal de los edificios tenemos parque acuático parques para niños zona infantil spa para relajarse para disfrutar y obviamente como inversionistas ustedes también pueden disfrutar de esto restaurantes de primer nivel comida española comida fusión vinos ustedes que son especialistas en el tema todo el tema de vinos tipos de quesos si yo necesito comprar algo para el día leche o lo que me faltó no tengo que salir lo encuentro en el alfresco market un minimercado completamente dotado me faltó bloqueador una cachucha todo lo encuentro en el minimercado está especialmente hecho para no salir como tal todo todo lo tenemos ahí mismo ejercicio bueno gimnasios todo lo necesario para obtener este tipo de confort como tal algo muy interesante es que las zonas húmedas o las piscinas han venido creciendo digamos que en diferentes proyectos y de Grove fue el primero en traer el famoso simulador o Flowrider y es toda esta experiencia de surf que encontramos en las playas aquí tenemos el simulador que también es muy conocido en los cruceros aquí tenemos el simulador que trajo de Grove para todos tanto los huéspedes como para los inversionistas que puedan disfrutar esa experiencia y definitivamente eso es para niños y para grandes lake austin todo lo que es navegar en lago como tal y aquí empezamos a entrar un poco ya en los apartamentos apartamentos de dos y tres habitaciones como les mencionaba al principio completamente amoblados ¿qué significa completamente amoblados? que tanto los dedos y tres habitaciones van a tener el mismo tipo de equipamiento electrodomésticos acero inoxidable toda la cocina es completamente en tope de granito tiene su lavadora y secadora todas las residencias a todos los apartamentos ya vienen con sus televisores con cortinas con los cuadros obras de arte la ropa de cama todo viene completamente listo simplemente yo tengo que invertir en mi propiedad y no tengo que invertir un solo dólar más en amolar mi propiedad y todos van a ser igual por eso tienen este concepto tipo hotel aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más de las unidades acá tenemos esta que es la PAM dos cuartos dos baños estamos hablando ahorita ya vamos a ver el lista de precios completamente actualizada y tenemos una una noticia bien interesante para ustedes porque pues en este webinar tenemos 10 propiedades con unos incentivos muy muy interesantes que hay que aprovechar entonces esta PAM digamos que es la referencia más más pequeña dos habitaciones dos baños pero igual es súper generosa en su distribución estamos hablando alrededor de 118 metros cuadrados tiene un balcón alrededor de 7 metros cuadrados que se encuentra aquí en la parte superior de la zona social y estamos hablando alrededor de unos 125 metros cuadrados en su totalidad bajo aire acondicionado tenemos los 118 metros tenemos la habitación principal aquí a mano izquierda donde se encuentra el cursor ahorita vamos a ver un video con su baño principal tiene acceso a la zona social toda la cocina es completamente abierta y tiene un baño que es el baño social que se comparte con el dormitorio que es muy generoso y tiene espacio suficiente para dos camas tipo King seguimos con la Birch que es una de las de las unidades que tenemos disponibles que es una distribución diferente digamos que tiene una forma si se dan cuenta tipo triangular como tipo flecha entonces permite digamos que una distribución diferente no todas son iguales aquí hablamos de los mismos dos cuartos dos baños pero estamos hablando de unos metros adicionales estamos hablando de 10 metros cuadrados y los mismos siete del balcón no dan 135 metros en su totalidad y el balcón es compartido con uno de los dormitorios y con la zona social también tenemos la Sable ya es un poco más grande estamos hablando de 143 metros cuadrados más los mismos siete de terraza todos tienen los mismos siete metros de terraza estamos hablando de una propiedad que ya tiene tres dormitorios con los mismos espacios abiertos tanto de social como de cocina y tres baños aquí quisiera parar un momento para que pudieran ver los modelos entonces voy a finalizar aquí un momento de la presentación porque quiero que vean los ahí todavía ven mi pantalla sí sí se ve perfecto entonces vamos a ver el que les mencioné que es el más pequeño es de Pam que es este video que vamos a ver y es dos dormitorios dos baños alrededor de 120 metros cuadrados entonces mientras ven el video pueden ir pensando si tienen alguna inquietud y podemos ir resolviendo inquietudes antes de ver los números vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Roberto, perdona, toda esta presentación que tú nos estás haciendo, entiendo que viene con todo el amoblado, ¿cierto? Sí, todo es completamente amoblado, solamente se está invirtiendo el valor de las propiedades que estamos hablando, que tiene todo, digamos que el paquete completo, no hay que generar o destinar un solo dólar adicional para el amoblamiento, vienen todas completamente como se ven directamente en catálogo o en este tipo de videos. Iba a hacer una pregunta porque pues esto ya es un tema de tecnología, no sé si escuchó el audio, el video o no. No, no, tenías que desconectarlo tú, desconectarlo del audífono y ahí se escuchaba, pero se vio bien. No, pero cómo no me di cuenta, qué pena. Y ahorita les voy a mostrar la segunda propiedad que es de Verge, se van a dar cuenta que la distribución es diferente, o sea, cambia un poco, pero como tal, toda la parte interior es muy similar y ahí sí les voy a procurar poner el audio. Esa es esta, de Verge. Todas estas las estoy viendo. ¿Quién quiere prestar el audífono? Sí, espérame a ver si aquí en el audio, el micrófono, bueno, no, sí, entonces desconectémoslos. Ahí sí. La cocina es igual. La cocina es totalmente equipada de todo. La cocina es igual. 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 Listo. Entonces, eso es como para que se dé una idea del tipo de construcción que estamos ofreciendo, la oportunidad de inversión, como lo preguntaba muy bien Cristian, y quiero dejarlo claro, viene completamente equipado, dotado, amoblado, cocina, el tema de los platos, todo, todo. No hay que destinar un solo dólar para el tema del cubrelecho, sillas, almohadas, nada. Viene completamente y ese es el modelo que ofrece este tipo de proyectos. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Roberto, mira, Alberto nos hace una pregunta que podría ser para responder ahora. ¿Cuál de las propiedades tiene mejor rentabilidad? ¿La de dos o tres dormitorios? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero en cuanto a rentabilidad, estamos hablando que es muy similar. Es muy similar porque aquí lo que estamos hablando es de una ocupación. Definitivamente tenemos ocupación para la de dos dormitorios, ocupación para la de tres dormitorios. Casi siempre la de tres dormitorios va a ser familias un poco más grandes que las que puedan ocupar la de dos dormitorios, pero digamos que al operar de una manera tipo hotel, el tema de distribución de habitaciones es muy unificado como tal. Entonces, no hay tanto una preferencia en rentabilidad. Estamos hablando que perfectamente puede estar llegando con una diferencia mínima, mínima, mínima. Estamos hablando aquí de rentabilidades muy similares. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que los de tres dormitorios sí pueden estar más enfocados a tener un espacio un poco más amplio, a tener un dormitorio adicional. Sí estamos hablando de que pueden tener más ocupación. ¿Por qué? Porque definitivamente al ser la ciudad más turística vamos a tener un dormitorio y unas camas adicionales si las comparamos con la unidad más pequeña. Entonces, yo lo vería más que el ejercicio de rentabilidad, lo vería más como un ejercicio de ocupación porque sabemos que si vamos a querer destinar esta propiedad para el alquiler, estamos hablando que una habitación y una cama o dos camas adicionales nos van a generar más espacio y vamos a tener más cobertura. Ese digamos que sería como el espacio, pero ahorita vamos a ver la rentabilidad. Estamos hablando de una rentabilidad muy similar en Orlando, en los proyectos que nosotros representamos y sobre todo en este de Growth particularmente, estamos hablando de rentabilidades que van del 5 al 7% y que tenemos como incentivo y que nos ofrece la compañía como incentivo, tener el primer año una renta asegurada para entender y conocer todo el funcionamiento y la operación como tal y ya en el segundo año vamos a ver cómo va a ser esa distribución como tal de la operación y cuánto nos puede dejar de retorno. Roberto, Marta hace otra pregunta que nos puede servir ahora. Buenísimo. Es mucho más económico en el estado de la Florida encontrar una propiedad que en otra ciudad de Estados Unidos y una pregunta que combina esta, ¿es posible encontrar una casa en 100 millones de pesos chilenos? Ayúdame, ¿cuántos serían 100 millones de pesos chilenos? Sí. Por favor. El cálculo en seguido, pero sí, totalmente uno puede encontrar una propiedad por ese valor. Estamos hablando de que el dólar está barato, así que hay que aprovechar porque... Oportunidad, número uno. Una manera increíble. 140, 140 y un mil dólares por ahí. No, claro que sí. Bueno, para comenzar con el orden de la pregunta, aquí estamos hablando que el estado de la Florida es muy interesante, pero ¿por qué enfocamos, digamos, que este tipo de proyectos? Porque en la Florida vamos a encontrar más propiedades para poder disfrutar, para sacarle el provecho, pero también para disfrutarla. Aquí en The Growth hay temporada para poderse quedar, se pueden quedar varios días, si quieren vacacionar, se quedan en su inversión como tal. Entonces la van a poder disfrutar. ¿Qué pasa? Cuando hablamos fuera de la Florida, y fue uno de los webinars que hicimos, es importante también saber que fuera de la Florida podemos encontrar propiedades más económicas, pero estamos hablando que no es para disfrutar, sino solamente para tener en el alquiler tiempo completo. ¿Ok? Entonces, ahí en ese tipo de propiedades yo no voy a querer, digamos que no voy a llegar a disfrutar, no, porque la idea como es para tener constante ocupación, temporadas completas, anuales, me refiero. Acá, Orlando, tenemos la facilidad, y en general en el sur de la Florida, de obtener también las mismas propiedades de renta larga, pero como estas que nos ofrecen las 52 semanas del año para alquiler, y eso nos permite disfrutarla, tener un espacio en donde llegar, y disfrutar también con mi familia o seres queridos. Y por el monto, como lo decía ahorita muy bien Cristian y Paula, pues por el tema de los 100 millones de pesos chilenos, total, 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 en nuestro portafolio, y se van a dar cuenta, aparte de lo que hacemos con Crece Inmobiliario, es poner a disposición más de 60 opciones diferentes de inversión para ustedes. Y también podemos optar a financiamiento. Exactamente. Nos facilita mucho a la hora de invertir en Estados Unidos, podemos optar a créditos hipotecarios a 30 años, muy similares a los de la banca chilena. Entonces, en vez de entrar con 100 millones de pesos chilenos, podemos entrar con un monto menor a ese, y aprovechar los incentivos que nos dan ahora, que las tasas están más bajas que nunca, así que es muy buena la oportunidad para invertir como extranjero en Estados Unidos. Así es, así es, y son preguntas muy válidas que nos sirven también para entender, digamos que todo este ejercicio, y tener como opciones y alternativas de inversión. Hablando un poquito de gastos de inversión como tal, ¿cuáles son los gastos fijos de este tipo de inmuebles como tal? Entonces, entendemos que el hecho OEI como tal, es que son las contribuciones, no, contribuciones no, ¿cómo es que le dices tú? La administración como tal, de la propiedad, las contribuciones son los taxis, ¿cierto? Exactamente, los gastos comunes. Gastos comunes, gastos comunes es el hecho OEI, que es todo lo que tiene que ver directamente con el mantenimiento del condominio, y aquí estamos hablando que este dinero se distribuye a lo largo del tipo de espacio y el modelo como tal de la propiedad. Entonces, la PAM, que es la más pequeña que vimos, tiene unos gastos asociados comunes de 607 dólares mensuales, la Birch, 660, Ciprés, un poco más grande, más o menos 15 metros más grande, 689, y así llegamos a la Sable, que es la más grande, que es de tres dormitorios, tres baños, de 742. Este pago, ¿qué incluye? Incluye prácticamente todo. Incluye la electricidad como tal, que es asumida por el inversionista, electricidad, el cable, el Wi-Fi de la propiedad, teléfono, agua, seguro de la propiedad como tal, la seguridad, porque todo esto son comunidades cerradas, o sea, esto es un proyecto completamente cerrado, vigilancia 24-7, mantenimiento de todas las áreas comunes. Entonces, estamos hablando que ahí, en esos gastos comunes, está incluido absolutamente todo. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Todo lo que son los taxes o las contribuciones, y en este tipo de proyectos nuevos, y se acostumbra a lo largo de la Florida, existe el CDD, que es un valor que se le paga directamente, y eso está incluido en los gastos como tal, que tenemos que tener en cuenta para el pago de nuestros impuestos de propiedad anuales, que es alrededor del 2%, puede ser un poquito menos, está entre el 1,8 y el 2%, pero es mejor redondear un poco más, que es el 2%, y ahí está incluido todo lo que son los pagos de impuestos, o taxes, o contribuciones de la propiedad, que ya tiene incluido ese CDD, que es un aporte que hace el constructor, o BTI Partners, que tiene que tener con la ciudad, por las zonas, porque aquí estamos hablando que un proyecto nuevo incluye desarrollos como tal, de tierras, de aguas negras, bueno, todo lo que implica un proyecto como tal, esa es la contribución que se le hace a la ciudad como tal, y por último, un seguro de propietario, que está alrededor de 84 dólares por mes, esto que hace mención, a todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil, asociado al huésped como tal, entonces estar cubiertos, todo esto siempre, todos los seguros que se manejan, pues son con compañías aseguradoras, pero esto a título general, para entender un poco, qué es lo que nosotros vamos a pagar mes a mes, algo que es importante entender también, como lo hablamos al principio, y es todo lo que ofrece en exclusiva como tal, en esta época como tal, para los clientes, la compañía tanto Paramount, en asociación con Benchmark, que es la administradora, tipo cadena hotelera, está ofreciendo un leaseback, que es un seguro como tal, que está asegurado hasta el 31 de diciembre de 2022, o sea vamos a estar cubiertos todo este año, en este momento ya tenemos 10 opciones, para ustedes como tal, que ya están separadas, ahorita las vamos a ver, y que tienen este tipo de beneficios, en este momento, cuál es ese programa de arrendamiento, es el 10% de compra de la propiedad, como tal, ese 10% se va a dividir, a lo largo de los 12 meses, entonces estamos hablando, que vamos a estar cubiertos todo este año, para tener y entender el funcionamiento, de cómo es la operación, cómo es la ocupación, algo muy interesante en la pandemia, como les decía al principio, es ver toda esta cantidad de turismo local, entonces no se ha sentido fuertemente, este espacio que ha dejado naturalmente la pandemia, y con todo este movimiento, más la nueva división que van a tener, en las propiedades, que son condos más pequeños, que son de terraces, que les mencioné al principio, prevén un 2021, de transición a un 2022, impresionante, entonces es un muy buen momento, para tener en cuenta este tipo de proyectos, que tenemos acá también, y algo que pues digamos, que nosotros hacemos como ejercicio, entender un poquito este flujo de caja, para un apartamento convencional, que está alrededor de 414 mil dólares, que podemos estar hablando, de modelo Zipress, tres dormitorios, o hasta el de dos dormitorios, dos baños, que es el Birch, un poco más grande que el PAM, entonces vamos a hablar de, cuánto se puede estar percibiendo, por alquiler, estamos hablando de, ellos lo que hacen es como estandarizar, entonces si invertimos, 414 mil 900 dólares, en esta unidad, vamos a recibir el 10% del ISVAC, de 41 mil 490 dólares, equivalente al 10%, entonces el alquiler de esta propiedad, va a estar mensualmente, hasta el diciembre del 2022, vamos a estar cubiertos, hasta todo el año también 2022, 3 mil 457 dólares, esto equivale, a un promedio, de 115, 116 dólares, la noche, o sea es un precio, completamente, razonable, para, o sea si lo comparamos, en la estadía, versus un hotel, cinco estrellas, a muy corta distancia, teniendo las mismas áreas comunes, entonces son precios, muy competitivos, que eso va a generar, que pues este tipo, de propiedades como tal, estén, en una ocupación muy alta, ellos hablan de estándares, desde el 85 al 90% de ocupación al año, pues que definitivamente, es muy alto, para ese tipo de ciudades, el led o ley, de esta propiedad, lo acabamos de ver, que son los gastos comunes, 670.94 dólares por mes, el seguro, del inquilino, 84 dólares por mes, y los impuestos, de propiedad, que hablábamos anteriormente, que equivalen al 2% del valor, de la propiedad, que incluyen el CDD, es de 666 dólares por mes, entonces estamos hablando, de 2011 dólares mensuales, si lo hablamos, de gastos fijos como tal, y al multiplicarlo por 12, al año vamos a tener, unos gastos de 24 mil 132 dólares, entonces vamos a tener, de esa renta asegurada, vamos a tener un rendimiento, del 5.4% que está muy bien, para todo lo que podemos encontrar, como tal, en la florida, en proyectos completamente nuevos, y con muchas garantías, ¿ok? Algo importante también a mencionar, y ahorita antes de entrar a las preguntas, y de ver pues un poco ya, todo el tema de la disponibilidad, es, ¿qué va a pasar después de ese Lisba, que nos está ofreciendo, en este caso, Benchmark con Paramount? O sea, ¿qué pasa después de? Y ya, desde el 2023, vamos a tener la distribución, como funciona normalmente, en este tipo de propiedades, que de alguna forma, son tipo hotel, y aquí estamos hablando, que se distribuye, automáticamente, un 55% del valor, de todos los ingresos, que se generan, van para el propietario, y aquí se va a descontar, un 4%, que va a ser, para todo lo que tiene que ver, con reserva como tal, y va a quedar, digamos que, congelado, para cualquier eventualidad, que pueda suceder, en la propiedad, para estar cubiertos, ese 4%, para cualquier tipo, de mantenimiento, como tal, de objetos grandes, como sofá, o un colchón, o la cama, entonces, ellos van disponiendo, como un seguro, ese 4%, para irlo teniendo, como una liquidez, a la hora de hacer, este tipo de reparaciones, que pues obviamente, todo es de frente, a ustedes los inversionistas, y el restante 45%, lo tiene la cadena hotelera, que va a estar a disposición, de todo lo que tiene que ver, con campañas de marketing, para el alquiler, de las habitaciones, pago de comisiones, a todos los operadores turísticos, como tal, que están haciendo, y trabajando directamente, con The Growth, todo lo que tiene que ver, con elementos de, digamos que, segundo plan, reposición de ropa de capa, paño, platos, vasos, cubiertos, todo lo que tiene que ver, con los pequeños utensilios, de la cocina, digamos que todo este tema, de decoración, todo, es cubierto por parte de, la cadena hotelera, entonces, estamos ahí hablando, de esa distribución, y por eso, me remonto a unos minutos, cuando hablaba de rendimientos, como los acabamos de ver, que están alrededor del 5%, entonces, ese es un porcentaje, interesante en la Florida, estamos hablando, de un rendimiento, que además, me permite tener, una oportunidad, de inversión, muy interesante, en una ciudad, completamente turística, pero adicional, puedo disfrutar, entonces, si la quiero disfrutar, con el plan de calendario, que se maneja, simplemente reservo, y puedo estar, quedándome alrededor, de 15 días, al año, para disfrutarlo, y puedo usar, mi propiedad, sin estar pagando, este tipo de alquiler, entonces, ya tengo a donde llegar, con la comodidad, y el servicio, que presta, esta cadena hotelera, para sentirme, en un espacio, cinco estrellas, algunas de las plataformas, usadas, para que ustedes, como inversionistas, sepan, dónde van a estar, alojadas, el tipo de alquiler, como tal, en cuál tipo de plataforma, se va a manejar, hotels.com, Expedia, booking.com, algunas de las más reconocidas, para poder darle, ese tráfico, y cuando los hoteles de Disney, colapsan, o están muy llenos, el mejor espacio, para llegar por su ubicación, es The Grove. ¿Cómo se reserva, este tipo de propiedades? La reserva es muy sencilla, se reserva con 5 mil dólares, para poder reservar, como tal la propiedad, necesitamos 5 mil dólares, que van directamente destinados, como hablábamos, a la casa de título, cuál es la casa de título, que maneja The Grove, o este escrow agent, que protege nuestro dinero, se llama Equity Title Company, este escrow como tal, lo que hace es, congelar el dinero, entonces se recibe, dentro de 15 días, debemos tener, el pago inicial, que es correspondiente, a un 30% del valor, de la propiedad, y aquí ya vamos a ver, cuál sería el restante, de acuerdo a la fecha de cierre, o de escrituración, si se va a pagar de contado, el cierre de la propiedad, perfectamente se puede estar haciendo, en menos de un mes, de 20 a 30 días como máximo, o si se va a financiar, como hablaba anteriormente Paula, y lo explicábamos al principio, todas las opciones de financiación, las vamos a tener, con bancos convencionales, que están financiando, alrededor de un 65% como tal, del valor de la propiedad, y aquí, todo el tema, si está estandarizado, que toma entre 45, y 60 días, el proceso es muy sencillo, en donde realmente, pues nosotros ya, lo que entramos a ver como tal, es con el acompañamiento, de los especialistas, en crédito hipotecario, ver cuál es el perfil, de cada uno de ustedes, que quiera obtener financiación, para poder aplicar, a este tipo de propiedades, entonces, ahora sí, les quiero mostrar, disponibilidad, que tenemos, en este momento, y son las unidades, que están en amarillo, entonces tenemos propiedades, como les decía al principio, desde 399,900 dólares, comenzando, con la Birch, que es la de dos habitaciones, dos baños, que tiene alrededor, de 125 metros cuadrados, estas, son las que están aplicando, en amarillo, en este momento, a esta opción, de renta asegurada, del 10%, para conocer, todo este proceso, y está asegurado, hasta diciembre del 2022, entonces, ya estamos extendiendo, hasta el 2022, vamos a estar cubiertos, tanto 2021, como 2022, y en el 2023, comienza, la operación, previamente explicada, por la cadena hotelera, entonces, tenemos, para separar, opciones de, 399,900 dólares, 404,900 dólares, que es, un piso más alto, estamos hablando aquí, los pisos, un segundo y tercer piso, alrededor de los, 399,900, las unidades, de mayor nivel, en un piso más alto, piso 6, y piso 7, que es el último piso, están en los, 404,900, 409,900, y 475,900, todas estas, de la disponibilidad, que manejamos, de aquí también, podemos manejar, la PAM, que es el apartamento, o la unidad, más, más pequeña, que se maneja, dos habitaciones, dos baños, alrededor de 120 metros cuadrados, pero en los pisos más altos, con una vista, increíble, todas las zonas verdes, áreas comunes, y una vegetación, espectacular, séptimo piso, y estamos hablando, de precios, que oscilan, entre los 465, 1900, y pasamos, a una, a una disponibilidad, aquí se me, se me quedó, se me quedó pegado esto, espérame un segundito, ah bueno, aquí ya regresamos, entonces tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, Birch, y tenemos, dos, dos, PAMs, ¿no? asegurada, ok, bueno, acá, tenemos alguna inquietud, adicional, Roberto, tenemos algunas preguntas, perfecto, que nos están saliendo, por ejemplo, Alberto dice, la inversión en este proyecto, sirve para la visa E2, o si considera, inversión pasiva, mira Alberto, en este caso, este tipo de inversión particular, se considera, inversión pasiva, para poder estructurar, este modelo como tal, para una visa inversionista, que es lo que más nos van a pedir, como tal, que en el plan de negocios, podamos demostrar, que se está generando, empleo directo, entonces ahí, con mucho gusto, podemos reunirnos también, con Paula, con Cristian, y con el equipo como tal, de abogados, para ver particularmente, tu perfil, como tal, cuáles son tus proyectos, de irte, ya sea, si quieres aplicar una visa inversionista, corto, mediano plazo, y mirar, qué tipo de inversión inmobiliaria, se puede adaptar, para lo que estás buscando, perfecto, perfecto, otra pregunta de Maritza, ¿esto sería un condotel? Sí, es un condotel, es un condotel, porque precisamente, al tener una cadena hotelera, que es la que hace, todo el tipo de supervisión, y administración, no contamos con el típico, property management, de otras comunidades, que pues perfectamente, lo puede hacer cualquier persona, sino que aquí la idea, se entrega completamente, amoblado, y estandarizado, porque la cadena hotelera, se encarga de hacer, este tipo de operación, condotel, exactamente. Buenísimo, Hernán pregunta, ¿puedo salir de la inversión, o vender, a fin del 2022, cuando comience, el régimen normal de arrenda? Sí, o sea, en el proceso, en el que, en el que tú ya eres dueño, de tu propiedad, claramente la idea, es verse beneficiado, con todo este tema, de renta, de asegurar, como tal, una renta, de poder disfrutar, pero al ser dueño, de tu propiedad, puede salir a venta, y con el equipo de Crece Inmobiliario, estamos completamente capacitados, para ayudarte, en todo lo que tiene que ver, con esa venta, como tal, de la propiedad. Buenísimo, dentro de las, Álvaro, nos pregunta, hola, ¿cómo están las restricciones, al crédito post crisis, subprime? ¿Me repites la pregunta, Cristian? No, se te entrecortó, ¿cómo están las restricciones, al crédito, post crisis, subprime? Mira, las restricciones, al crédito, la verdad, ahorita, sobre todo, en esta época, de pandemia, digamos que, hay que evaluar, cada uno, de los perfiles, de inversión, claramente, todo lo que tenga que ver, directamente, con turismo, sigue siendo atractivo, es diferente, cuando hablamos, de este tema, de crédito convencional, a unidades, ya que están generando, mucho tipo, de alquileres, cuando hablamos, de propiedades, bifamiliares, ya muy grandes, que son de siete, ocho, diez unidades, pero todo lo que estamos, viendo en este sector, sobre todo en Orlando, sigue siendo altamente dinámico, porque el turismo, no ha bajado, entonces, definitivamente, mientras se pueda asegurar, ese tipo de turismo, y de estadía, como tal, y pues tú sabes, que en eso, los bancos, son muy juiciosos, cuando evalúan muy bien, las zonas, ya que la garantía, principal, siempre va a ser la propiedad, no hemos visto, ningún freno, como tal, en este tipo, de préstamos hipotecarios, para este tipo, de propiedades, se ven mucho más restringidos, cuando hablamos, de temas comerciales, si de pronto, hablamos de bodegas, de oficinas, todo ese espacio comercial, si se ha visto, mucho más afectado, pero todo este sector residencial, la verdad, ha estado muy bien. buenísimo, buenísimo, eh, alguna otra pregunta, a los, participantes, pues, si no hay alguna duda, quisiera finalizar, con lo nuevo, que realmente es algo, ya muy corto, que es esto, que recién, nos lo, recién nos lo, nos lo mandan, y pues es interesante, que lo tengamos en cuenta, y es todo lo que son, de terraces, que es la nueva fase, como tal, de lo que acabamos de ver, pero estamos hablando, de unidades más pequeñas, entonces, unidades más pequeñas, significa que vamos a invertir menos, pero vamos a tener, lo mismo, al ser completamente amobladas, al seguir siendo, operadas, por la cadena Paramount, en asociación con Benchmark, ¿cuál es la diferencia principal? que vamos a tener espacios, que van desde un estudio, que básicamente, estamos hablando, alrededor de, 30 metros, 30 metros cuadrados, a una habitación, un baño, que está alrededor, de los 45 metros cuadrados, estamos hablando, de espacios más pequeños, pensados en ese local, pensados en esa pareja, que viaja, o que viaja con un solo hijo, no en las grandes familias, para tener, hablando de diferentes perfiles, para que nuestras propiedades, siempre estén ocupadas, y estamos hablando, de rangos de inversión, que perfectamente, están alrededor, de los 190 mil dólares, entonces, aquí ya nos cambia un poco, ese panorama, como tal, de los rangos de inversión, ya vamos a ver, la lista que tenemos, todo esto, es preconstrucción, entonces, estas unidades, van a estar, para entrega, a mediados, del próximo año, entonces, se puede estar invirtiendo, en este momento, solamente con un 30%, y el restante, se puede estar, destinando, ya sea con crédito, hipotecario, si es de contado, hasta junio del 2022, que le vamos a apostar, siempre a la preconstrucción, plus valía, todo lo que nos podemos ganar, con este tiempo, que va a ser, porque obviamente, la tierra, se sigue, la florida, sigue teniendo, una valorización, que va, entre el 5 y el 8, y el 9%, perdón, anual, entonces, pues aquí le vamos a apostar, a todo este concepto, bajo el mismo desarrollador, que es BTI Partners, todo lo mismo, que ya hablamos, pero, con unidades, más económicas, entonces, aquí estamos hablando, cuáles son los gastos, de propietario, que son muy fáciles de medir, estamos hablando del estudio, que es la unidad más pequeña, el HOA, va a estar con 375 dólares, y el modelo Osprey, que es el que vimos, una habitación, o un cuarto más baño, en 430 dólares mensuales, incluye exactamente, todo lo que les acabé de mencionar, electricidad, agua, televisión, wifi, teléfono, seguro, de la propiedad, el mantenimiento, de la parte exterior del edificio, y todo lo que son zonas verdes, el mismo seguro, que es el 84 dólares, que es el seguro, de responsabilidad civil, y los impuestos, o contribuciones, que son los taxes, más el CDD, es el mismo 2%, del valor de la propiedad, entonces, estamos hablando, de la misma comunidad, las mismas áreas verdes, ustedes se pueden quedar, en sus vacaciones, si no se van a quedar, pueden ponerlo a disposición, con el programa de alquiler, como tal, de esta cadena hotelera, es la misma, y estamos hablando, de la misma operación, entonces, aquí, aquí me detengo un poco, y me voy a devolver, para hacer énfasis, en que aquí pasamos, de las dos, o tres dormitorios, a un estudio, y una habitación, ¿cuáles son los precios? Los precios, son los más interesantes, y aquí vamos a ver, y tenemos también, para facilidad, y para que ustedes puedan tener, todo este tipo de, de diversificación, o sea, para poder diversificar, vamos a hablar de los pisos, y vamos a encontrar, las unidades, más económicas, como podemos ver aquí, en la lista, al día de hoy, para entrega, son 199 mil dólares, en segundos pisos, en estudio, como tal, y aquí vamos a escalando, a un dormitorio, 287 mil dólares, seguimos a, 250 mil, 252 mil dólares, perdón, que es la que le sigue, un cuarto piso, después sigue, 272 mil, 275 mil, todo va variando, en cuanto a ubicación, y piso, pero tenemos opciones, desde, 194 mil dólares, corrijo, primer piso, lo más económico, 194 mil dólares, un estudio, con baño, y de ahí escalamos, hasta, las unidades más costosas, que podemos estar teniendo, en este momento, mirando aquí rápidamente, va a ser la de, 287 mil, que es el cuarto piso, un dormitorio, un baño, entonces aquí ya podemos comparar, 287 mil, la mejor ubicación, si tenemos, un dormitorio, o, 400 mil, si tenemos, la mejor vista, si tenemos, dos dormitorios, o, hasta tres dormitorios, entonces, es bueno, toda esta información, la podemos ampliar, en citas privadas, para, para ustedes, los más interesados, con el mayor de los gustos, y pues obviamente, aquí lo que queríamos, era explicarles, brevemente, todas las bondades, de una ciudad, como Orlando, todas las bondades, de un proyecto, como The Growth, gracias Roberto, muy buena presentación, de verdad, ahora, quedarnos con la, con la inquietud, o con, en la vista, creo yo, desde 194 mil dólares, puedo ser, parte de, The Growth, puedo ser, bien inversionista, y obtener estos retornos, y además, poder, utilizar este, este parque, es prácticamente un parque, que tiene piscinas, con tobogán, y que está, al lado, de los parques, de Disney, también, entiendo que es, catalogado como, buen vecino, por, por Disney, eso significa que, cuando Disney, tiene una capacidad, hotelera alta, todo lo que, todo lo que, manda a los buenos vecinos, los, potenciales, arrendatarios, y en este caso, serían estos proyectos, entonces, es una, así es, exactamente, entonces, es una, una inversión, que es bastante, agradable, para poder utilizar, poder ir a Orlando, que es, la ciudad turística, tú bien lo mencionaste, que conoces mucho mejor que yo, que la ciudad turística, más importante de Estados Unidos, y a su vez, la ciudad turística, más importante del mundo, entonces, también ahí, invitarlos, para que, se queden con la, con la, con eso en mente, de que, es un proyecto rentable, que lo puedo utilizar, puedo ir para allá, poder estar en un parque, al lado de, de los parques, y, y además, que sea, algo rentable, que, y por otro lado, hacían preguntas, por ahí, podemos salir, si puedo venderlo, cuando yo quiera, puedo tener la rentabilidad, puedo usarlo, etcétera, 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 entonces, eso, para, para no quitarles, mucho tiempo, los que, quieran estar con nosotros, en citas privadas, los vamos, que, estamos en, en las cuentas, ahí, que, que, que vimos, en nuestro, en nuestras, nuestras redes sociales, tenemos más información, y, darle las gracias, por participar, en este webinar, mañana, vamos a tener un webinar, en donde vamos a hablar, de, inversiones en Chile, particularmente, en unos proyectos, que están, bastante rentables, en zonas, que están muy cercanas, a las estaciones de metro, así que, eh, nada, desde ya que la invitación, y gracias por su tiempo, y vamos a estar respondiendo, todas las preguntas, eh, que nos han llegado, de manera personal, a todos, ustedes, así que, muchas gracias, gracias Roberto, y gracias, eh, a todo el público, que estuvo presente. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación, y hacerle extensivo, las gracias a ustedes, aquí estamos, para resolver, cualquier tipo de inquietud, y todo nuestro equipo, está a la disposición de ustedes, muchas gracias a Crece. Muchas gracias, gracias a todos nuevamente, un abrazo grande, y, ya estamos viéndonos nuevamente, gracias. 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 Gracias.